Hoy cita informativa obligada acerca de los últimos acontecimientos, los acontecimientos en este fin de semana, este domingo, sobre todo en Santiago de Cuba, también en otros dos puntos de la isla, un intento de desestabilización política a partir de las carencias generadas por el bloqueo de Estados Unidos. Estamos ante una operación más, como fue la del 11 de julio del año 2021, de intentar aprovechar ese desabastecimiento, apagones eléctricos, falta de alimentos, etc. Es decir, las carencias que sufre la población precisamente porque el país está asfixiado por la maquinaria económica, política, diplomática, etc. de Estados Unidos, asfixiado en todas sus fuentes de ingreso, en la persecución de los combustibles de las navieras, en sus campañas contra el turismo, en la aprobación de leyes que impiden o que ahuyentan la inversión extranjera, en la persecución de los convenios médicos que tratan de financiar parte del sistema de salud. Es decir, el país está en una guerra económica, crean las condiciones para que la gente proteste, finalmente, porque no puede más, porque está desesperada con sus condiciones de vida, y entonces aparecen ellos, hablando de libertad, de democracia y, por supuesto, culpando al gobierno cubano. Es tan cínico y es tan evidente que realmente sobraría un programa de estas características, pero tenemos que denunciar porque estamos a este lado de la guerra y estamos con el pueblo de Cuba, el que sufre. Y estamos enfrente de todos estos odiadores, partidarios del bloqueo, Dicen que el bloqueo no existe, pero realmente lo apoyan, porque saben que sin bloqueo no existirían. No existirían, muchos, además, no vivirían, no vivirían, no tendrían trabajo, porque viven del bloqueo, viven de las subvenciones de quien ejerce el bloqueo y después ejerce la guerra comunicacional a través de terceros. Y frente a eso, tenemos que actuar desde la solidaridad, desde la información un poco seria y también relativizando los hechos, porque realmente lo que ocurrió este domingo en Santiago de Cuba fue una protesta pacífica de una gente que no tiene solución a sus problemas inmediata, que no tiene alimentos en el momento, no tiene luz eléctrica, etc., salen a protestar de manera pacífica y son atendidos por las autoridades. No hay represión, no hay violencia, todo lo demás es una construcción mediática, comunicacional, desde los centros de poder de Miami y de Washington. Es una gigantesca mentira. ¿Por qué publicamos en su momento, en Cuba Información, este titular? Que es muy distinto a los titulares que vemos en la prensa corporativa europea, por ejemplo. Mentirosos, verdaderamente mentirosos y sobre todo ocultando lo que hay detrás de todo esto. Autoridades atienden reclamos de la población, fundamental. Aquí hubo una atención por parte de las autoridades cubanas locales. Tras manifestación pacífica en Santiago de Cuba, hubo una manifestación pacífica. Fue una protesta, efectivamente, pero fue una protesta en la que no hubo detenciones, represión, violencia. Luego dicen, no, que la gente no se puede manifestar. Me parece que las mentiras son tan grandes que al final tienen que construir una nueva mentira para tapar la gran mentira que han construido alrededor de la temática de Cuba. Protesta pacífica, por falta de luz eléctrica y alimentos, ese fue el motivo. No fue la libertad, la democracia, abajo el régimen, no, no, no. Allí hubo tres o cuatro ratas infiltradas, pagadas, desde el gobierno de Estados Unidos, de manera indirecta, a través de todos estos grupos de la llamada disidencia cubana que están pagados por la ANED y por la USAID, pero la gente pasó olímpicamente de esos infiltrados. Por falta de luz eléctrica y alimentos, consecuencia del bloqueo de Estados Unidos. Lo pusimos en titular porque la gente tiene que entender de dónde viene el problema. Podemos decir que la pandemia, los efectos de la pandemia, por supuesto, de la guerra de Ucrania, con el alza en el precio de las importaciones, por supuesto. Errores internos de Cuba, por supuesto. Pero sin mencionar el bloqueo, las mal llamadas sanciones, la política de persecución de todos los ingresos que tiene el país, no se puede entender esta situación. Y los medios de comunicación internacionales silencian esto o lo minimizan, que es lo mismo. Algunos incluso lo niegan. Niegan que la nieve sea blanca. No, no, es que yo no tengo que explicar que la nieve es blanca. Como no tenemos que explicar que esto tiene una causa esencial que se llama guerra económica de Estados Unidos. Y por eso es importante ponerlo en titulares. Lázaro, bienvenido. Pues lo estás describiendo estupendamente, como siempre. Ante todo, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven y sobre todo a todos aquellos y aquellas que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano y la revolución. Nuestro agradecimiento siempre. Y estamos con ustedes, estamos en la misma línea, en la misma trinchera, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia y la dignidad y soberanía de un pueblo. Pues bueno, aquí tenemos una vez más, como tú has señalado, una operación diseñada que, ¿de dónde? Del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es de ahí, no de Montreal, ni de San José, Costa Rica, ni de Ciudad de México. No, 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 de el Departamento de Estado, la CIA de los Estados Unidos, de los Estamentos de Poder y de Decisión de Estados Unidos, al cual se suma su embajada en La Habana. Pues se han dado de narices, este es un problema, yo digo problema en el sentido de la amplia difusión y manipulación a través de las redes, de las corporaciones mediáticas, al servicio de las oligarquías de Estados y de Estados Unidos, que tratan por todos los medios de explotar, de exprimir, un hecho que está bien fundamentado, porque efectivamente los 500 personas, no sé qué cantidad, pero no llegaron, vamos a poner 500, 600, 700, igual, no expresaron nada lesivo contra el gobierno revolucionario, contra la dirección de la revolución, contra el sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos, del pueblo cubano refrendado en una constitución, que incluso leyéndola todo, palabra a palabra, párrafo a párrafo, expresa los objetivos de Cuba con su pueblo y aparece ahí, no aparece ahí ninguna otra cosa que revolución, defender a seguir avanzando la revolución, seguir avanzando y construyendo el socialismo y llegar en un futuro, bueno, es un deseo a una sociedad comunista. Los que se manifestaron ahí se manifestaron justamente por la situación, una situación difícil, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, hay que seguir repitiéndolo para que haya una mayor comprensión, hay una guerra económica, cuando se habla de una guerra, estamos hablando de un país que está sometido a una anomalía, a una que no la tiene ningún otro país de la región, ninguno. Entonces, comparativamente, porque lo que está detrás de todo esto es el intento de Estados Unidos por transmitir al mundo el fracaso del sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. ¿Qué hay detrás? Lo de siempre, lo de decenas de años, que el comunismo no triunfe, no tenga éxito. El comunismo, como dicen ellos, bueno, se está tratando de construir el socialismo, fíjense ustedes, que no tenga éxito, que no sea un ejemplo para el resto de los pueblos, porque Cuba sin bloqueo sería un país, pero extraordinariamente diferente a la Cuba de hoy. Y demostraríamos, y por eso se dice, levanten el bloqueo. ¿Por qué no se atreven a levantar el bloqueo? Porque saben que el despegue va a ser brutal, el despegue de Cuba, del pueblo cubano, en cuanto a bienestar, en cuanto a todas las ventajas que brinda el sistema socialista cubano, la revolución que está basada en la justicia social, justicia social. Entonces, ellos quieren romper eso. Entonces, esta manifestación no hubo represión por ningún lado. Ahí estuvieron también Beatriz Johnson Urrutia, que es la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, con el pueblo, porque las veces que se ha producido esto, empezando por Fidel, ha ido directamente al meollo de la cuestión, a hablar con el pueblo. ¿Qué dirigente de los países capitalistas, de Occidente, incluso los más encerrados? Vamos a poner como ejemplo en Francia. ¿Acaso fue los dirigentes de París o el señor Macron hablar con los manifestantes en esas tremendas manifestaciones en Francia? ¿Ha estado ahí para explicarle a los problemas y por lo menos dar una razón a las justas demandas de los manifestantes en París? Y no, no, los recibieron a chorro de agua, a palo, la policía apaleó ahí. Pero es democracia. Eso es democracia. Lázaro. Es increíble. Lázaro. Bueno, era de risa. De risa. Te voy a leer un titular de periódico cubano, este, uno de los libelos de pro-yanquis, ¿no? De Miami, dice. La secretaria del Partido Comunista en Santiago se sube a una azotea ante las protestas populares. Dice Beatriz Johnson Urrutia fue nombrada en el cargo hace escasas semanas. Bueno, vamos a explicar. Quien no haya visto las imágenes, tú estabas diciendo que ella se sube, efectivamente, se sube a una azotea. Bueno, al techo del edificio de la sede del partido. Sí, pero estaba abajo. Pero se sube, se sube, precisamente, para poder hablar a la gente y para que todo el mundo, todo el mundo la pueda escuchar. Incluso consiguen un audio, un micrófono para poder, y para dar las explicaciones pertinentes. No, no. Esto lo convierten en una especie de huida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la gente le obliga a subirse. O sea, ¿cómo son tan mentirosos? O sea, convierten lo que tú acabas de decir, el ejemplo de una persona que da la cara, que da explicaciones, y no solamente da las explicaciones en corto a un representante de las personas que protestan. No, no, no. Las da a todo el mundo. Y para eso se sube a una altura. Es decir, con absoluta sencillez, con valentía, exponiéndose a lo que sea. A lo que sea. No, no. Esto lo convierte en una especie de huida, ¿no? O sea, es tan vergonzoso. No, no es vergonzoso, pero ahí está. Es un ejemplo claro de la manipulación constante que se hace de Cuba. Además, para eso también tiene a los asalariados, a los peones, a los miserables, a todos esos parásitos que viven precisamente las dificultades del pueblo cubano. Han hecho, han montado un negocio a través de la infamia y de los ataques como parte de la industria del odio contra Cuba, contra Cuba, contra el sistema, contra el pueblo cubano. Es un odio contra el pueblo cubano que defiende una revolución socialista, una revolución de justicia, una revolución solidaria, una revolución de paz. Entonces, viven de eso y no soportan, no soportan porque una y otra vez fracasan. Entonces, magnifican, o sea, ahí está la infladera, a ver las noticias y parece que todo el país, toda Cuba, la gente en las calles, es lo que desean. Ellos desean un estallido social, pero ese deseo de estallido social es inducido porque es un estallido social que es lo que necesita Estados Unidos, no ya para recrudecer más bloqueos, que parece imposible que se pueda recrudecer más, sino para intervenir directamente en Cuba. Sí, sí, ellos ya lo dijo el 11 de julio del 2021 Marco Rubio, ya lo dijo, lo dijo ese día, al día siguiente, dijo que ellos, que el gobierno de Estados Unidos estaba preparado, estaba preparado con su maquinaria militar para defender su propia seguridad, la seguridad de su embajada, sí había con actos de caos. Ahí está. O sea, ellos ya introducen esa matriz y preparan a la gente. Por supuesto, Marco Rubio es el artífice, el arquitecto de todo esto, es el responsable de todo esto, es un criminal. Es responsable directo de las 243 medidas de recrudecimiento, de bloqueo. Pero él mismo dice que fue él en la administración de Trump. Entonces, estamos hablando de una guerra en la cual participan los politiqueros y en sintonía con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. No quieren una Cuba socialista exitosa, próspera, que es el objetivo. No lo quieren porque es un mal ejemplo, porque entonces se le acabaría el dominio que ellos pretenden mantener en la región. A mí me gustaría que Marco Rubio le dejaran un día ir a Santiago de Cuba e incluso en un momento de crisis como la de ahora, que se suba a la misma azotea a ver lo que pasa. Ante la misma gente incluso, gente irritada, incluso con las autoridades cubanas en este momento, porque no le dan la solución que necesita a sus graves problemas, que él se ponga, incluso en esos momentos, ahí arriba, a decirles, a explicarles a la gente. Ya me gustaría ver esa fotografía. No, 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 no.